De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se produjo un quiebre del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, que hoy Clarín dice, impulsado por Lustó se divide el bloque del radicalismo en diputados. Algo de eso hay realmente respecto a qué pasó con esta ruptura. Bueno, se reunieron ayer Cornejo, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, intentando poner un poco de paños fríos, con Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, y Martín Lustó. ¿Qué buscaba Cornejo? Evitar lo que finalmente se produjo, que es esta división del bloque. Van a permanecer todos juntos por el cambio, pero va a haber un bloque que se llama UCR Evolución, Evolución es el nombre del partido de Martín Lustó, y los otros son los radicales. Lustó se afilió hace relativamente poco al radicalismo, pero el bloque y el grupo que él de alguna manera comanda tiene que ver con los surgidos de la Franja Morada, que es la agrupación estudiantil universitaria del radicalismo, que históricamente ha tenido y tiene mucha presencia en los centros de estudiantes de las distintas universidades, y que eso además hace un foco de poder. Del cual viene Emiliano Giacobitti, que es uno de los nuevos diputados de este bloque. También Martín Tetás, el economista. Todos ellos además están muy ligados a la estructura que fue históricamente la del Cotino Siglia, el operador que fue Ministro del Interior de Alfonsín. Estamos hablando, justo esta semana se cumplen 38 años del ingreso a la democracia cuando arranca el gobierno de Alfonsín. Estamos hablando, pero sigue teniendo mucha vigencia. Esos hombres que se mueven mucho en la trastienda del poder, que tiene amistad con Barrio Nuevo, con Angelisi, ese tipo de figura política, vinculada también a lo que siempre se considera como desde el acuerdo de la política, pero también de negocios y cierta oscuridad en el manejo. Bueno, eso es lo que muchos le reprochan. De hecho, Lilita Carrió, públicamente, en lo que fue una reunión de la coalición cívica, dijo, porque ella está muy del lado del otro sector del radicalismo, ya viene del radicalismo, y dijo la corrupción y eso no quiero saber nada con los que vienen de la mano del Cotino Siglia. Pero también hay algo de una cierta renovación generacional dentro de eso y los que le pelean el poder tradicional al radicalismo. Y es cierto, es cierto, en el argumento que hace Lustó y que hacen los que se fueron a parte y que crearon este nuevo bloque, bajo la conducción de Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo es un diputado cordobés que ganó su elección como candidato en la interna que hubo en Córdoba y le ganó a la lista que llevó a Mario Negri de candidato. Mario Negri perdió en su distrito, que es Córdoba. Y así todo va a permanecer al frente del bloque de la Unión Cívica Radical. Y la decisión de Gerardo Morales de acompañar la permanencia de Negri dentro del bloque fue lo que generó el enojo con Lustó. De hecho casi fueron a las trompadas, o sea, hubo una situación bastante tensa en esa reunión en la que además Lustó lo acusó a Gerardo Morales de haber sido el promotor de que el radicalismo acompañara y quedara muy subsumido al PRO durante la presidencia de Mauricio Macri, después de haber acompañado muchas de las leyes que se votaron en el Congreso ahora a través de sus representantes en el Congreso. Acompañó, es cierto, es uno de los gobernadores que mejor relación política ha tenido con Alberto Fernández Gerardo Morales. Pero ahí a mí me pareció interesante la intervención que tuvo Ricardo Alfonsín desde España, es hoy el embajador argentino ante España. Y él dijo, es curioso porque no hay una línea ideológica. Vos decís, sí, están los que quieren decir, bueno, la estructura tradicional del partido, porque además ahora en pocas semanas se discute quién va a tener la presidencia de la Unión Cívica Radical y quién va a reemplazar a Cornejo a cargo de la... Cornejo viene a ganar y muy bien en Mendoza. El radicalismo que tuvo el colapso, primero, digamos, le costó mucho recuperarse de la salida traumática de Alfonsín del poder con la Hiper, y después ahora se están cumpliendo 20 años en la caída de la Rúa. Bueno, todo eso le costó muchísimo volver a formarse como una fuerza competitiva. Lo hizo, lo tuvo que hacer a instancias en alianza con el PRO y quedó muy relegado a un papel secundario del PRO durante todo el gobierno de Macri. Ahora aparecían nuevas figuras, como Lustó, como de Loredo en Córdoba, o mismo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Corrientes, de Jucuí, dice, bueno, nos estamos volviendo competitivos, no queremos ser más el convidado de piedra del PRO. Pero también hay una discusión ideológica ahí. El PRO significó el triunfo del ala más conservadora del radicalismo. Esa alianza con el PRO se dio de la mano del ala más conservadora. Y eso es lo que está diciendo Alfonsín ahora, está diciendo, che, ¿qué es lo que están discutiendo? Porque no veo un posicionamiento ideológico muy distinto entre Lustó, Giacobiti y compañía respecto de él que llevan Cornejo y Morales, por ejemplo. Y es cierto, el radicalismo ha tenido en otros momentos de la historia siempre una vertiente más conservadora, representada por alguien de la Rúa y una corriente más socialdemócrata de centro izquierda, como es Alfonsín Padre, que ahora representa también de alguna manera con su posicionamiento Alfonsín Hijo. Pero lo que vemos en este quiebre es un quiebre de otra, de discutir quién comanda la estructura del radicalismo, quién se queda con Franja Morada, que ganó una correntina, que le sacó a todos ellos el poder que tenían, digamos, Giacobiti y compañía dentro de la Franja Morada, y también quién se queda con la conducción del radicalismo. Va a tener una primera consecuencia esto, que es que el bloque del radicalismo y del PRO son 45 y 46, más o menos la misma cantidad de diputados tiene uno y otro. Pero dividido el bloque del radicalismo en dos, es probable que el interbloque, que es quien va a ser el jefe de los dos bloques por arriba, termine siendo alguien del PRO, porque le quita fuerza esa discusión. De todas maneras, creo que el radicalismo discute más una... Y fíjense, ¿no? Porque Tetás viene de Franja Morada, está dentro del grupo de Lusto y compañía, pero Manes, sin embargo, que se supone que son las nuevas caras del radicalismo, quedó del otro lado, quedó con el otro bloque. Es difícil de entender esta discusión de los radicales si uno no la ve como una pelea. Es más por la estructura y el poder que por un posicionamiento respecto de ideológico y de orientación de hacia dónde va el partido radical.